Me siento verdaderamente representada por el trabajo tan excelente que hacen y la constancia que han tenido. Caricato es como la danza que siempre está en movimiento, innovando, buscando cosas nuevas y en busca de la excelencia. Ha sido un éxito de verdad desde la fundación de Caricato tener la presencia de tantos artistas con el prestigio que tienen a nivel mundial. Caricato